¡Largaron el premio Super Ranger! Asoma al frente rápidamente por la entrevista del 2. Acciona con un cuerpo, ventaja sobre el 7. En la tercera ubicación, por dentro carga el 1. A la par de este, lo viene haciendo el 4. Más atrás queda el 5, a su costado, que tiene que quedar el 12. Dejaron atrás el opuesto con el 2 como puntero. Corre con un cuerpo, ventaja sobre el competidor número 7. En la tercera ubicación, lo viene haciendo. Y por la entrevista del competidor número 11. Más abierto carga el 12. Desde el fondo lo viene haciendo el 1. Van a enfrentar el poste de marcatorio de los 600 metros. Siempre con el 2 como puntero. Acciona con cuerpo, ventaja sobre el 7. Más atrás el 12. Y los participantes de esta carrera hacen su ingreso a la recta final. Últimos 4, siguiendo el 2 al disco. Siempre el 2 como puntero. Acciona con ventaja sobre el 7. Desde el fondo lo hace el 12, poniendo carga el 11. Atropella violentamente por el centro de la pista el 9. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Con lucha por vanguardia. Dos pequeñas ventajas sobre el 7. Más atrás queda el 12. Descuenta 3 metros por el centro de la pista el 9. Poniendo carga el 11. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina el 7, saca ventaja sobre el 2. Pocos metros del disco. Se impone el 7. Tres cuartos cuerpos, ventaja sobre el 2. Más atrás el 9, el 12. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!